Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a volver a hablar de MedVisor y vamos a hablar de los mejores y los peores hospitales en la versión de agosto. Entonces, vamos a ver cuáles son estos ya para esta lista. Usamos, por supuesto, MedVisor, pero hospitales que tengan tres o más calificaciones. Evidentemente, mientras más tengan, más certeza nos da de que la calificación es válida. Vamos a ver cuáles son estos peores y mejores hospitales. Vamos a ver entonces los mejores y los peores hospitales. La actualización de agosto de 2022. Entonces, vamos a empezar por los mejores. Entiendome, el menos mejor, es decir, el que está más abajito, es decir, el mejor número 5. Entonces, el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, por supuesto, uno de los hospitales más grandes del país. Un hospital que está aquí en Ciudad de México y que se encarga de atener a población justamente que no tiene otro tipo de servicios de salud. Por mucho tiempo las personas han acudido al Hospital General a atenderse y eso también hace que requiera una gran cantidad de médicos y muchos de ellos estén en formación. Entonces, ha sido también por mucho tiempo uno de los hospitales escuela más importantes. Me atrevería a decir de América y en general del mundo por la cantidad de médicos que salen muy bien entrenados del Hospital General de México. Y en este momento es el número 5. Ya tiene cuatro votos con una calificación global de 3.9, saliendo muy bien en la mayoría de los parámetros. Un poquito más bajo en insumos. Esto es frecuente en los hospitales de la Secretaría de Salud. Sin embargo, de nuevo, sale bien calificado en todos los demás puntos. Yo personalmente estudié en el Hospital General, por supuesto, no especial ni internado, pero tuve varias rotaciones en el Hospital General y definitivamente es un hospital muy, muy bueno. Número 4. El Hospital Juárez de México. Otro hospital aquí en Ciudad de México. También es parte de la Secretaría de Salud. Entonces atiende en muchas ocasiones a pacientes que no tienen otro tipo de servicio de salud. También es muy reconocido, un hospital que tiene bastante tiempo, de nuevo, tanto de atender pacientes como de entrenar a las personas de nuestro servicio de salud. Y también tiene calificaciones muy, muy buenas, con una calificación ligeramente más alta que el Hospital General con 3.9. Debido a que al ser un hospital de mayor nivel de especialización comparado con el Hospital General, tiene más recursos, más personal y entre ellos también más insumos. Con muy buena enseñanza teórica y práctica. Por supuesto, es un hospital bastante reconocido. Y, por supuesto, cualquier persona que quiera estudiar en este hospital saldrá muy bien entrenado. El número 3, tenemos el Hospital General de Tapachula, de nuevo, con cuatro calificaciones. Este, por supuesto, está en Chiapas. Y veremos que los hospitales del sureste están muy bien calificados. Y esto, por supuesto, debe la gran necesidad que tienen. Una vez que llegan los estudiantes, estudiantes de especialidad, estudiantes en internado, incluso en pregrado, reciben de los médicos que ahí están laburando y de los pacientes muy buena atención, muy buen entrenamiento, buenas clases. Entonces, lo respetan bastante. Ha sido algo común que hemos encontrado en MedVisor. Estos hospitales del sureste, de Chiapas, de Oaxaca, salen muy bien calificados. Este tiene 4.1. Es mejor todavía que hasta este momento, que el Hospital Juárez y el Hospital General. Por supuesto, todos estos son, digamos, la crema innata de los hospitales en México. Son de los mejores hospitales hasta ahorita que hemos encontrado para las personas que se están entrenando, incluso en respeto y en administración, salen muy bien calificados. Puntos muy importantes, por supuesto, por una persona que tiene que estar trabajando y entrenándose en ellos y tiene que hacer todos los trámites para titularse y demás. El número 2, encontramos al Hospital Ignacio García Telles, el hospital de zona número 1, que está en San Luis Potosí. Esto continuando con la tradición de San Luis Potosí de tener muy buenos hospitales y, por supuesto, también muy buenos médicos, personal de enfermería y en general personal que se dedica a la salud. Entonces, encontramos que este tiene 4.5% o 4.5% de calificación, teniendo más de 4 o más en absolutamente todos los parámetros, siendo de las mejores calificaciones. Y ya tiene 3 calificaciones. Entonces, ya tenemos más certeza de la gran calidad que tiene el hospital de zona número 1, licenciado Ignacio García Telles. Y el mejor hospital hasta este momento en Medvisor es el Hospital Santa María de Guadalupe de Ciudad Juárez. Con 4 votos, 4.6% de calificación. De nuevo, tiene 4 o más en todos los parámetros que se miden. Y en enseñanza teórica tiene 5 de calificación, que es, por supuesto, una calificación perfecta para la enseñanza teórica. Esto es muy importante porque significa que se programan clases teóricas, se le enseña al personal justamente qué es lo que tiene que hacer para después ir y practicarlo en las diferentes áreas del hospital. Con 4 votos y con 4.6% de calificación global, el mejor hospital de México en este momento para estudiar es el Hospital Santa María de Guadalupe de Ciudad Juárez. Ahora vamos a pasar a los peores. Los peores hospitales, como ya se irán imaginando, son hospitales en los que no se trata bien a los estudiantes o no se les enseña y se les trata solamente como personal de limpieza o como personal para famosos sacachambas. A lo mejor no los dejan hacer sus trámites administrativos y tienen pruebas para titularse, a pesar de que han estado trabajando y estudiando en ese hospital todo el tiempo que les corresponde. O a lo mejor no hay insumos, no les permiten protegerse cuando están atendiendo un paciente con alguna enfermedad infectocontagiosa o tratan muy mal a los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos los peores de los peores. Nos vamos a ir de nuevo del menos peor y de ahí iremos descendiendo del infierno hasta allá al peor hospital de México en este momento de acuerdo a justamente las calificaciones que les han otorgado a ustedes en la plataforma de MedVisor. Entonces, tenemos que el número uno, el menos peor de los peores, es el Hospital General de Chihuahua, Dr. Salvador Subirán Anchondo, este con una calificación de 2.7, es decir, es como un panzazo. 2.5 sería justo la mitad. Podemos ver que con tres votos este pasa y tiene un poquito más de la mitad en enseñanza teórica y enseñanza práctica. Entonces, sí se están preocupando más o menos por entrenar a las personas que están ahí metidas. Atención al paciente, igual pasa, no es excelente, pero tampoco está tan mal. Y en lo que le va peor es en insumos, es decir, los pacientes están siendo atendidos o los médicos están teniendo que trabajar sin los insumos necesarios. Por ejemplo, que te pidan que hagas una cirugía sin bisturí o que atiendas a un paciente con tuberculosis que sin tú tener un equipo de protección personal o los pacientes COVID, lo cual pasó muchísimo en la pandemia y por supuesto eso hace que el personal que apenas está entrenando, los estudiantes, se infecten y algunos, por supuesto, mueran. El respeto sale más de la mitad, lo cual es bastante bueno y veremos que los siguientes ni siquiera llegan a este punto. Y de administración justo a la mitad. Esto pasa en algunos hospitales que no están en las ciudades más grandes. No estoy diciendo que este hospital de Chihuahua sea lo mismo. Sin embargo, muchos de estos no permiten o no se organizan para permitir que los estudiantes vayan a sus universidades, entreguen los papeles, realicen la tesis, etcétera, etcétera. Todos, por supuesto, son trámites que exigimos de los estudiantes, pero que los hospitales muchas veces no cooperan o no permiten para nada que se hagan. Eso, por supuesto, retrasa a los estudiantes y puede ser un problema grave en el resto de su formación. Incluso pueden perder años y demás. Entonces, este justamente es el menos peor de los peores hospitales que tenemos actualmente en México, de acuerdo a sus comentarios en MedVisor. El siguiente, número 2, es el Issste de León con 2.4 de 5. Esto ya es menos de la mitad. Y aquí podemos ver que en ciencia teórica igual no lo hace muy bien, pero no lo hace tan mal. En ciencia práctica es bastante buena. Esto pasa mucho en los hospitales que son los famosos sacachambas que te ponen a hacer absolutamente todo. Incluso cuando tú no estás preparado, cuando nadie te explicó cómo se hace, el hospital te pone a hacer ese tipo de cosas. No digo que sea el caso del Issste de León, pero pasa en este tipo o en los hospitales que están calificados con una muy alta enseñanza práctica y baja enseñanza teórica. Atención al paciente, menos de la mitad, lo cual significa que en la percepción de estos cuatro médicos no hay tan buena atención. En insumos y en respeto salen también bajos, especialmente al respeto salen bastante bajos, indicando que por supuesto hay abuso y hay maltrato en este hospital. y administración también sale bastante mal este hospital. En el número tres, cada vez descendiendo más al peor hospital de México, tenemos la Unidad Médica de Alta Especialidad, número 71 del IMSS. Aquí de nuevo tenemos a cuatro personas que se lo han reportado. Podemos ver que aquí ni siquiera tiene un punto en la mayoría de los parámetros. Vemos que lo que sale un poquito mejor es insumos con 1.1. Podemos ver que el parámetro más bajo es justamente el de respeto, lo cual indica que en la Unidad Médica de Alta Especialidad, número 71 del IMSS, también hay abuso importante hacia los estudiantes. Y de hecho, este es de los hospitales en los cuales las personas que nos han comentado o que ya pusieron una calificación, nos han dicho que los han amenazado para que no estén poniendo comentarios de la Unidad Médica de Alta Especialidad, número 71 del IMSS, que no hablen de los abusos que hay en este hospital, porque si no va a haber represalias para estos médicos. Pero bueno, hasta ahora sí hemos borrado algunas calificaciones, pero estos cuatro valientes médicos han decidido mantenerla hasta este momento, por supuesto con el riesgo de que más adelante la presión del hospital sea demasiado y la tengamos que bajar, pero es hasta este momento de los peores hospitales que tenemos en el país. Luego tenemos en el número 4 de los peores de los peores hospitales en México, es el único, solo hay uno que está por debajo del Hospital General de Celaya. Por supuesto, el Hospital General de Celaya le sonará ya de varios videos, lo hemos calificado como el peor hospital de México. Este tiene la increíble cantidad de 24 personas que se han quejado de una gran, gran cantidad de abusos, maltrato, de que no se les enseña, de que se les explota, etcétera, etcétera. Como pueden ver, no tiene ni un parámetro que llegue siquiera a uno. En todo está extremadamente reprobado, ni siquiera me traería yo así reprobado. Hemos platicado ya de las prácticas de abuso y maltrato que hay para los estudiantes, por supuesto, a los estudiantes de medicina, de otras ciencias de la salud, e incluso a los trabajadores que están en el Hospital General de Celaya y los pacientes también. Entonces, parece que nadie disfruta trabajar en el Hospital General de Celaya, nadie aprende nada y todos son bastante miserables. Y por eso, ha sido catalogado previamente como el peor hospital de México, es de lo que está más abajo en la escala. De nuevo, solamente superado por un solo hospital. Tiene mucho menos votos, entonces el Hospital General de Celaya todavía sería un candidato importante para ser el peor hospital de México. Sin embargo, en este momento, el peor de los peores es el Issste de Celaya. Este con cinco votos, que ya no es poco, vemos también que le va incluso peor con una impactante puntuación de punto dos sobre cinco. No hace absolutamente nada bien, no tiene buena enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente, insumos, respeto a las personas que ahí trabajan o están siendo atendidas, ni procesos administrativos claros. Esto de acuerdo a la opinión de cinco personas que ahí han estado laborando y lo hace en este momento, agosto de 2022. El Issste de Celaya queda como el peor hospital de todo el país. Finalmente, quería mostrarles la plataforma madevisor.mx, una plataforma que desarrollamos justamente para que puedan encontrar y calificar las principales instituciones para estudiar la especialidad del internado o alguna otra cosa en México. No solamente es de México, de hecho, pueden encontrar cualquier hospital en América Latina. Sin embargo, ahorita principalmente tenemos ya comentarios y calificaciones de México. Cada uno de estos hospitales ha sido calificado por personas que estudiaron en esa institución para evaluar qué tan buenos son en diferentes parámetros. Principalmente, enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente, insumos, respeto específicamente a la persona que estudió ahí y la parte administrativa que te dejen hacer los trámites, inscripciones y demás. Si pueden meterse a medvisor.mx, buscar su institución y calificarla, realmente no se ve mucho a nosotros y al resto de las personas que quieran estudiar en esa institución. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Gracias por verlo. Espero que les ayude a elegir el mejor hospital para estudiar. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúnos a quemar el mundo, compartan la información. Gracias.